¿Qué tal gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar del nuevo tipo de guardia de Ilya Topuria Sobre todo quiero aprovechar porque al parecer Alexander Volkanovski ha mencionado que va a pelear contra Ilya Topuria por el mes de enero Esto no está confirmado, esto lo quiero aclarar, pero realmente esta pelea está muy interesante Sobre todo por algo que vi, un nuevo tipo de guardia, un nuevo tipo de defensa, sobre todo en la guardia de boxeo En ese boxeo de Ilya Topuria en su última pelea contra Yosemite que me encantó y que podría ser clave contra Alexander Volkanovski Para poder entender el nuevo tipo de guardia de Ilya Topuria hay que recordar sobre todo la guardia anterior Hay que recordar esa guardia que utilizó en esas primeras 5 peleas dentro de la UFC Ilya Topuria, su guardia se parece bastante a la de Canelo Álvarez Justamente Ilya Topuria ha mencionado que se inspiró en el Canelo Álvarez Ilya Topuria, su guardia sobre todo es bastante horizontal Es alguien que recarga bastante su peso a la hora de atacar Es alguien sobre todo que hace ese movimiento en péndulo para poder esquivar los golpes rectos Y de esa manera poder encontrar agujeros en la guardia de su oponente y conectar esos ganchos ¿Qué es lo que pasa? Ilya Topuria utiliza ese mismo tipo de guardia o utilizaba ese mismo tipo de guardia Tanto para atacar como para defender En este caso Ilya Topuria su ataque es brutal O sea no les puedo decir más Normalmente tú cuando atacas o conectas un golpe contundente Lo que haces es preparar ya sea con un jab para abrir la guardia de tu oponente Y usas un golpe débil como se conoce Un golpe que no va con la intención de hacer daño Un golpe que simplemente no mete mucha fuerza En este caso Ilya Topuria Para poder conectar un golpe contundente utiliza otro golpe contundente O sea el tipo no utiliza golpes preparadores para conectar un golpe fuerte Él utiliza dos golpes contundentes El doble de daño Primero acá conecta un golpe contundente que es un golpe a la zona blanda Y después de eso recarga el golpe contundente de su mano derecha O sea el tipo va con el golpe de izquierda al gancho Izquierdo recarga el golpe derecho Y después conecta ese golpe derecho O sea sus oponentes simplemente salen liquidados por parte de Ilya Topuria Después de eso no le basta con eso También hace lo mismo contra Damon Jackson Que recarga o abre la guardia con ese uppercut Deja expuesto a Damon Jackson en esa zona apática Y después acaba también contra Damon Jackson O sea el tipo en lo que es ataque simplemente es brutal Ilya Topuria es extremadamente agresivo Por ejemplo aquí va justamente contra Herbert Es un tipo que se balancea bastante a la hora de atacar Por esa razón dice que se inspiró bastante en la guardia del Canelo Álvarez En mi opinión se parece más al estilo de Mike Tyson Sobre todo porque recarga mucho los golpes A la hora de hacer estos movimientos de cabeza A la hora de recargar su peso Él tal vez cuando mencionó lo del Canelo Yo creo que se refirió a inspirarse como persona O como peleador o como boxeador Más no tanto en el estilo Porque es más se parece al estilo de Mike Tyson Ilya Topuria contra Herbert hace lo mismo Recarga el golpe ahí Conecta ese gancho a la zona media Y después deja expuesto Para poder conectar otro golpe contundente Y acaba a Herbert Un knockout increíble por cierto Lo mismo contra Damon Jackson Va con un uppercut Va a la zona hepática Y recarga de nuevo Después hace lo mismo Y acaba con Damon Jackson Ahora Ilya Topuria sigue utilizando Ese mismo tipo de guardia Para atacar La diferencia recae en su defensa Como les explicaba anteriormente Ilya Topuria utilizaba Tanto esa guardia Para atacar Como para defender Por ejemplo Antes Ilya Topuria Para defender el golpeo De su oponente Sobre todo La mano derecha De su oponente Simplemente Utilizaba El mismo tipo de guardia A la hora de atacar Que era esa guardia En balance Esa guardia Con las dos manos arriba Esa guardia Que se balancea De un lado a otro Y lo que pasaba Es que Ilya Topuria A la hora de defender Simplemente Se desplazaba para atrás Simplemente Iba para atrás Y la única defensa Que tenía Para esa mano derecha Era la distancia El venía un golpe Se hacía para atrás Nada más Su brazo izquierdo Lo bajaba igual Su hombro No lo alzaba Y simplemente La única defensa La única manera Que el golpe Derecho De su oponente No impacte En el rostro De Ilya Topuria Era la distancia ¿Qué es lo que pasa? Cuando su oponente Lo calculaba O cuando su oponente Lograba llegar Se impactaba A Ilya Topuria Es verdad Que también Ilya Topuria Igual podía esquivar El golpe Porque es bastante rápido Pero cuando no calculaba Bien Igual Su oponente Podía conectar Esa mano derecha Su oponente En su anterior guardia Les repito Con esa defensa Igual Podía conectar Esa mano derecha Sobre todo Con estos oponentes Que tienen bastante alcance Al igual Que Alexander Volkanovski ¿Qué es lo que pasa? Ilya Topuria De verdad La evolución Que ha pegado Sobre todo En su última pelea Sobre todo Como ha adaptado Un tipo de guardia Nueva Un tipo de guardia Parecida Al shoulder roll Es increíble Ilya Topuria En su nueva implementación En su nuevo ajuste Ha implementado Una guardia Parecida A la del shoulder roll A la hora De defender Los golpes A la hora De atacar Como les repito Sigue siendo El mismo tipo De guardia Pero a la hora De defender Justamente Contra Yosemite En su última pelea Es lo que hace Ya no simplemente Desplazarse para atrás Es lo que hace Es utilizar también Su hombro Sobre todo aquí Contra Yosemite ¿Cómo utiliza el hombro? Para desviar el golpe En esta ocasión Si no calculaba Bien la distancia Podría conectarlo Yosemite Es verdad Que al desplazarse Como antes Porque lo sigue haciendo Se desplaza aún Lo que hace Es disminuir la potencia Pero a veces Igual lo conectaba Entonces Su entrenador Su equipo Que me parece Muy inteligente Le dijo Ilya Si igual te vas a desplazar ¿Por qué no elevas El hombro también un poco? Para esa manera Tener un doble seguro Es algo que se utiliza Bastante Sobre todo A la hora de defender Utilizar varios seguros Sobre todo Si te equivocas O no calculas bien Defenderte Con otra parte De tu cuerpo En este caso Ilya Topuria Lo que implementa Es su hombro En este caso Utiliza una guardia Bastante parecida A la lesión Stringland A la de Floyd Mayweather Justamente desviar La mano derecha Con su hombro Y no solo eso Esto justamente Hace que la guardia De Ilya Topuria Sea mucho mejor Sea una guardia Más peligrosa Ya que Ilya Topuria Como expliqué antes Era un tipo Bastante peligroso A la hora De atacar Ahora Es un tipo Que también Es peligroso A la hora De contragolpear Como lo hace Justamente Contra Yosemet Esquiva el golpe Desvía el golpe Y deja A Yosemet Expuesto Para recibir Un contragolpe Con mano derecha Esa nueva Esa nueva Esa nueva Esa nueva Esa nueva Implementación Ese nuevo Ajuste Hace bastante Diferencia Y para mi Más que sea Ilya Topuria Ha hecho una Modificación Increíble Con ese Ajuste Usar el hombro Como les explicaba Antes Cuando no utilizaba El hombro Simplemente Sus oponentes Podían conectar Esa mano derecha Podían lastimar A Ilya Topuria De cierta manera Sobre todo Un oponente Con bastante alcance Que podría llegar a ser Alexander Volkanovski Que es lo que pasa aquí Ilya Topuria No solo eso hace También despía Con ese hombro Y sobre todo En esta parte Con Yosemet Se ve la diferencia Cuando antes Sus oponentes Los atacaban Ilya solo se podía cubrir Y dirigirse Hacia atrás Y comer unos cuantos golpes Con este nuevo tipo De guardia Que ha implementado Que he visto Que también hace Sparring Y que ya lo hacía antes Que implementaba Este tipo de guardia Antes Sino que no lo implementaba En sus peleas Simplemente pasó Por encima Yosemet Sobre todo En esta ocasión Cómo cubre Los golpes Curvos A la zona media Cómo hace Que Yosemet Se resbale Porque ese tipo De guardia Sobre todo El hombro Al estar sudado Hace que el golpe Resbale Y simplemente Tu oponente caiga No lo mismo Que golpear Contra el brazo Con el antebrazo Que te puede frenar El impacto Tu golpe Y de esa manera No perder tanto balance En este caso Yosemet Se va Hacia el frente Tanto así Que debe aguantarse Con Ilya Topuria Para no caerse Que es lo que pasa Justamente Para esa pelea Contra Alexander Volkanovski Ilya Topuria Ha adquirido Ha evolucionado Ese boxeo Ha adquirido Y ha implementado Ese shoulder rule Bastante peligroso Para el estilo De Alexander Volkanovski Recordemos una cosa Ese mismo shoulder rule Anuló Justamente Un tipo de golpe Bastante particular Del equipo De Volkanovski Del equipo De Israel Alesanya Sé que no están En el mismo equipo Pero utilizan Ese tipo de cross Que va hacia abajo Con el codo Hacia arriba Que penetra La guardia Que utilizaba Israel Alesanya Contra Alex Pereira Y también utilizó Contra Sean Strickland Pero justamente Con ese shoulder rule Sean Strickland Anuló Una arma Principal Para Israel Alesanya Que era ese tipo De cross Que lo salvaba Cuando iba perdiendo La pelea Que lo podía salvar Y podía noquear A sus oponentes Alexander Volkanovski Justamente Implementó Ese tipo de cross Contra Max Holloway En la tercera pelea Cosa que lo apalió A Max Holloway Pero esta nueva adquisición Con el hombro Podría hacer la diferencia Y por qué no Dar la sorpresa Contra Alexander Volkanovski Ese es el video De gente Espero que les haya gustado Como es de costumbre Y nos vemos En otra ocasión